Duro, no es así por el tiempo, nomás no me dio de una vez. No es que, no es nada malo. Cuando estoy haciendo el momento, todo lo mismo, es cuando no comiste, ya no tengo. Pero no me dio. Ya tiene el poder de comida. Ay, ya, pero me imagino que cuando la tira vamos a vomitando, no tiene problema. Porque nunca va a vomitado. Se la pasa vomitando. ¿Cómo que nunca ha vomitado? La silón se la pasa como tres. En la que le molesta el ruido. Porque no son que estén los publicados en tanto tiempo. Ay, yo no voy a vomitar. 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 Ay, yo no voy a vomitar.